1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Con mi camis. De chamatitos crecí en un barrio bonito, donde todito teníamos pistoles mitos. De chamatitos mi hermanito compito lemito, compito lemito. Mi hermanito con pitolenito Oye que lo que, oye cual es la vuelta Yo cogía mi patineta y daba cinco vueltas En el barrio después cogía mi bicicleta En una goma me comía la callejera Y mi amiguito también venían en patineta Eran un corito que andamos a veces con bicicleta Y que lo que, eran un corito bonito Un todito con pitola de mito mi hermanito Un revólver, un revólito Pero de mito, pitolenito Todos los chamaquitos de mi barrio bonito Teníamos bicicleta, patineta y pitola de mito Yeah, pitola, pitolenito Eran un corito mi hermanito con pitolenito Con bicicleta, patineta y pitola de mito Yo y tome a mi amiguito en el barrio bonito Yeah, que recuerdo más bonito Camus de este lado te habla cuando era chamaquito Un revólver o un revólvito En mi cintura, sí, pez, pero de mito Tome a mi amiguito, me revillaba motorito Fía de chipa con fueguito, pero de mito Yeah, yeah, que se la neta Vuelta en patineta, en bicicleta Un revólver, un revólvito, pero de mito En Santo Domingo, un barrito bien bonito Relleno, pero repleto de chamaquito Pitodito, pam, 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 pam Con pitolenito Arriba de hecho yo Lejamos Pais Bye Bye